Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, les habla su amigo Tadeo Zabaleta, una vez más, para presentarles una nueva revista. Esta revista se llama Miami Design, es el volumen 11, número 4. En esta revista también aparece una publicación de mi trabajo, pasaré a mostrarles dónde. Esta es la publicación en esta revista. Se llama El Espíritu de Julieta. Es una obra original sobre lienzo, acrílico sobre lienzo, de 76 centímetros por, de alto, por 1 metro 1 centímetros de largo. El colorido es bastante fuerte, la pincelada puesta, bien expresiva, las texturas también generosas. Características de mi estilo. Al lado de un amigo artista peruano también, Edgar Barrios. Dentro de esta publicación de esta revista, Miami Design, revisión de arquitectura. Acá les paso a mostrar una pequeña reseña también que hicieron a la galería con la que trabajo, Masters Fine Art, Corazones Perdidos. Una pequeña publicación sobre mi trabajo, Tadeo de la Barra. Dice, Tadeo, nace en Lima, Perú, en agosto 30 de 1977. Habla también sobre mi participación en el Quimera 99, Festival Internacional en México, a muy temprana edad. Pueden hacer una pausa si desean leer todo el texto. Les agradecería mucho, amigos, que me colaboren con un like, si es que te agrada el video. Y suscríbete, por favor, a mi canal para tener más contenidos. Paso a mostrarte el resto de la revista. Se trata sobre arquitectura y diseño de interiores. Todo trata sobre arquitectura y diseño de interiores. También compañías que venden artículos de colección. Me encanta, replico, me encanta. Cómo ponen los pisos en algunas casas, utilizando piedras semipreciosas, que transforman el piso en una verdadera joya. Los diseñadores también se publicitan mucho en este tipo de revistas. No, todo esto son diseñadores. Cada diseñador tiene su propio estilo. Maneja su propia forma de diseñar y de decorar. Fabulosa las casas que hay por allá. Fabulosa. Yo, como siempre, muy gustoso de poder participar en estas revistas, con publicaciones de mi trabajo. Como les digo, cuento ya con muchos años de trayectoria en el extranjero. Y muy feliz de poder ser parte del mercado norteamericano. Soy Tadeo Zabaleta, artista peruano. Por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!